Bueno, hemos jugado una casita pequeña en profesional. A mí las casas no... Es que no me gusta este juego que me da canguelo entero. Pero en casa todo es muy pequeño y todo eso, tío. Y yo me siento súper compungido en las putas casas, pero venga, vamos. Es como que te metes en el juego, literal. Bueno, y hay de todo. Falta, si acaso, linternas potentes. Voy. No, están todas ya. Es que en el colegio o en el asilo puedes salir corriendo, pero en la puta casa no hay mucho que hacer, excepto metértelo en un armario. En la casa, olvídate. Te cacho de estar listo. Venga, porque... ¿Cómo está va a ser rápida? Yo como voy a morir en nada, pues... Bueno, pues ya estamos todos. Vamos a mutear. Vale, listo. Me cojo un... ¿Has cogido termómetros con juego MS, entonces? Bueno, no, me cojo termómetro que me iría para arriba. Obtener un fantasma que caminara a través de tal... ¿Qué es eso? Sí, la sal. Sal en el suelo y que pase. Yo voy a coger un MF. Una linterna. Y la cámara. Vale, ya tengo el hueso en la... Hostia, no llevo cámara, tú. Ya está, ya está. Ya la he hecho yo. Vale. Ahí la cámara está. El MF, MF, perdón. Buscad la ouija, que a lo mejor hay una ouija, ¿eh? Yo estoy buscando. Que poco me gusta. Es en la cocina. ¿En la cocina? Es en el comedor, porque ha tirado una vela, ¿eh? Comedor, comedor. Sí, 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 es comedor. Acá me marca 11. No, no, pero es comedor. Mira, ha tirado una vela. ¿Dónde? La acaba de mover otra vez. Pero qué comedor, qué comedor. Al lado de la cocina, a la izquierda. Ah, vale, joder, yo pensé que era esto el salón. Eso es... Grifo. Vale, tráete el libro de escritura, rápido. Esto tiene una pinta de poster game. Respondió, respondió. ¿Qué ha dicho? Salte, 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 salte. Ah, tranquilos. Salte, salte. Déjalo... Joder, no me apagó las luces, coño. El libro, apuntad de... El piruva. Vale, pues... ¿Habéis cogido sal? Listo, ya he puesto la sal y lo he puesto todo. ¿Estás echando vao o estás limpiando la obra? Estoy limpiando, estoy limpiando. Vale, ya está, ya se ha cumplido, ya se ha cumplido el objetivo. Apaga las luces a ver si hay orbe. Vale, salte. Sí, hay orbe, orbe, orbe. Hay orbe. Hay orbe. O sea, que esto tiene una... Yo creo que es un poster game. Sí. Creo que es un poster game, ¿eh? Ahí está el orbe. Has dicho que... Has dicho que hay orbe, ¿no? Sí, ahí está. Hay orbe y... Orbe y Spiribox. Sí, yo... No hemos mirado el libro, pero yo creo que es un Jhin, ¿eh? El MF es 2A3. Hostia, hemos dejado el MF. Eh, llevo crucifijo. Bueno. Seamos que está ahí. Yo creo que es un poster game. Por eso de que he empezado tirando cosas. No recuerdo cómo se llama. Enciendo... Enciendo la luz o apagala. Sí, oyo, sí, oyo, sí, oyo. ¿Cuánto marca? MF nivel 5. Vámonos de aquí. Vale. MF nivel 5 MS. Vámonos, vamos. Corre, corre, corre. Vale. Y tengo pisadas de sal también. ¿Ha encontrado Ouija? Sí. Vale, pues ya tenía... Vale, es un Jhin. Eso, va. Lo sabía yo. ¿La Ouija está ahí adentro? ¿La hacemos? Sabía que era un Jhin, tío. Por... Porque el... Ha tirado solo una cosilla. Los portugays solo han tirado un montón de cosas. ¿Qué queda por hacer entonces? Lo del agua sucia, pero eso es una lotería. Lo intentamos. Nos quedamos ahí un poco... Tengo el tablero, ¿te parece? ¿Eh? Y pongo el tablero de Ouija. A ver qué onda. Hombre, si yo creo que el agua sucia es más cosa de cabrearlo, ¿no? De provocarlo. FMA5. Nah, esto es... Pan comía. Ahí está. Puh. Pues por mí, si lo del agua no... No tal, pasamos, ¿o qué? Nah, vamos, no perdamos tiempo y hacemos otra rápida. Ya sé. Pues... Este es un video muy corto, pero sinceramente es que... Era todo muy sencillo. El agua es que es verdad que te puede tocar a veces... Que sí, a veces que no. Y en una casa tan pequeña no se le pasa. Pero bueno. Vamos a tomar. Eso que tú lo llevas de recuerdo. Sí. Lo tenéis ya puesto, ¿no? Sí, sí. Ese chaval está... Muy obsesionado con la Ouija, ¿eh? Hostia, 180 más que el colegio. Hostia. Joder. La hostia, ¿tú? Hostia, ¿me han dado más que en el colegio? ¿Cómo ríe ahí? Joder. Ya ves. Bueno, ha sido sencillísimo además. Es que ni siquiera lo hemos visto. A ver, amateur, intermedia... Esta es la típica denuncia que hace la pareja que se ha trasladado y se le mueven los libros. Poco más. Esto no ha sido lo que viene a ser un quebradero de cabeza, ¿no? No, 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 no.